Dios nos ayude, gloria a Jesús. Porque aún, aleluya, entre cristianos, gloria a Jesús, a veces no se puede ni mirar. A veces por enfrente es carita bonita, es con risita, gloria a Jesús. Pero por detrás va el puñal, gloria a Jesús, aleluya. Y amada, hermano, el pueblo de Dios es diferente. La ley es de Dios, aleluya. En el pueblo de Dios es diferente, gloria a Jesús, aleluya. Tenemos que hacer la diferencia, gloria a Jesús, aleluya. Y entonces cuando salió la mano y vio la puerta, aleluya, en la entrada, a Mardoqueo se llenó de ira, pero no pudo hacer nada. Las ganas de él era destruirlo y matarlo. Ya desde que día tenía esas ganas de hacerlo, gloria a Jesús. Muchas veces, aleluya, a un entrecristiano, gloria a Jesús, no quiere que prospere el otro, sino que bien quiere destruirlo, quiere aplastarlo, gloria a Jesús, aleluya. Mi amada, hermano, no. A veces quisieran, aleluya, ganar en la cabeza y aplastarlo. No, mi amada, hermano. Tómenle sus manos y ayúdenle a levantarlo, gloria a Jesús, aleluya. Porque dicen que cuando las manos, aleluya, son levantadas, prevalece el pueblo de Dios, aleluya. Mi amada, hermano, ayúdenle a levantarse. Gloria a Jesús, aleluya. Hay una manera de ayudarle a levantarse en la oración, en la intercesión, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y entonces, como no pudo hacer nada este amado, aleluya, se fue a su casa. Aleluya. Aleluya. Y allá le va a contar a su mujer y a sus amigos lo que había pasado. Pero él contento porque el siguiente día la reina Esther también había convocado a otro banquete. Aleluya. Dios lleva todas las cosas en control, mi amado, aleluya. Aleluya.